Más yo quiero saber Más yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro ganantes Y los quiero conocer Con sus tropas fascinantes Que me las quiero aprender Más yo quiero saber Más yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro ganantes Ya verás Tú verás Más yo son de la Loma Más yo cantaré ya no Más yo son de la Loma Más yo cantaré ya no Más yo son de la Loma 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.